seguimos haciendo reacciones seguimos cumpliendo con toda la gente que hizo los pedidos ayer en el directo así que vamos con otra con otra canción que han pedido a Daggio de Dimash este cantante me lo vienen pidiendo muchísimo así que ayer otra persona ahí que apostó por Dimash así que vamos a escucharlo en otra de sus canciones escuchamos dos creo dos reacciones de él así que vamos a ver qué hizo aquí el amigo Dimash está con un piano teclado ahora cuerdas a la izquierda piano a la derecha le van a dejar la voz a él en medio porque esto es tremendo ah toca el piano también está completito de Daggio qué locura i don't know how to reach you i hear your voice in the way i feel the wonder my skin a este chico le ayudó tanto la base de lírica no la base de lírica que tiene este muchacho es enorme enorme y después digamos la hace lo que quiere después de tener esa base no con esa base de música porque esto es estudia esto es años y años haciendo dos haciendo el solfeo yendo a notas no errando este chico tiene un trabajazo atrás increíble trabaja con una con una precisión en notas graves que yo nunca la vi nunca lo vi cantando en un grave en una tonalidad tan baja como este chico casi susurrando en grave y que no se le vaya un ápice una nota es una cosa increíble es un prodigio este pibe por eso lo digo que esto hay que darle digamos aunque no te gusta la música que hace y que tú digas que no no importa este chico hace cosas que nadie hace en el mundo este chico es digamos es un infierno un infierno porque te puede llegar a unos graves de un de un soprano te puede llegar de una zona no te puede llevar a unos agudos se te puede ser puede ser cosas que yo lo he escuchado con un grave que parecía pavarotti en un momento no después parecía Montserrat Cavallier en otros momentos con los agudos que tiró es una bestia este chico es una bestia total y después con la delicadeza que tiene mezclado con un cantante pop también porque te hace una parte que parece me entendés un cantante totalmente o sea que tiene una utilidad y supo sacar de lo que es la base no de de esta de esta música tan tan digamos tan enorme tan tan digamos como como explicarlo tan tan nativa no como como es en la música lírica como es la música clásica no tiene una gran base no este tipo ha escuchado de todo no y la mezcla con ese toque no por eso es tan mainstream este chico porque te 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 hace una canción que te puede ser el estilo michael jackson también tranquilamente porque es muy pop también la voz de él o sea que te digo que es muy dúctil este chico muy dúctil y con las herramientas que tiene con esta base que de mucho trabajo y este chico se merece el reconocimiento que está teniendo porque se ve que este chico se sacó que ha trabajado currado como se dice acá en españa muchísimo para tener lo que tiene es tremendo y no me canso de decirlo cada vez que lo escucho por cada vez que lo escucho es lo primero que me sale porque es tremendo i trabaja mucho con el eso te sirve muchísimo para mantener La parte tiene matices sin comines la voz. Es un infierno. En un momento parece Elton John cantando y al instante parece que te mete la lírica. Es una locura. Un animal de escena tremendo. También los matices que tiene la voz porque se la escucha haciendo unos tonos elevadísimos y no pierde esa calidez la voz. Yo no lo he visto hace rato que no veía un cantante tan... Y eso es bueno la seguridad que tiene. Se la juega a todas las notas. No tiene miedo a nada. No tiene miedo a nada porque tiene tanto trabajo encima que tiene una seguridad que probó todo. Y desafinó 7000 veces y lo hizo 50.000 veces más hasta que le salió, hasta que le salió y ahora ya lo hace naturalmente. Esto es terrible. Primero que es un prodigio que tiene él ya la voz natural, tiene una voz... Porque lo que digo es que es muy difícil tener tantos registros. Tantos registros y bueno, con la calidez. Porque puedes tener y lo puedes, digamos, impostar, hacer un grave más impostado. No, no. Este tiene un grave con muchos matices. Un agudo infernal con unos matices. En otro momento te hace algo pop como... Te digo que a mí me parece un momento que cantaba Elton John en una parte de esto que es súper lírico. Es una locura este pide. ¡Gracias de que es muy difícil tener un momento que no hay nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias de que te da la vida! ¡Gracias de que te hagan un momento usted para ver sus hijos! ¡Gracias de que te hagan un momento usted para ver sus hijos! no lo para nadie esto es un concurso esto es un concurso que hacen todos los otros agarren el bolsito y váyanse por favor por un poco de coro el retorno a la mierda este tipo tremendo está destrozado se la jugó toda en esta canción este pibe se la jugó toda para mí se la jugó porque para él no porque él estaba seguro de lo que hacía un momento se iba agudo y yo dije bueno ya está un agudo más arriba un tono más arriba pero es un infierno una locura y esto creo que es un talk show es como un programa de estos de mira a quien canta por dios váyanse todos agarren el bolsito tengan un poco de amor propio este pibe no le podés competir con nada es un animal es un animal la verdad que muchas gracias por haberlo sugerido porque cada vez que escucho una canción de pede pibe hace una cosa más complicada más complicada y se está yendo digamos no sé más que decir ya de él porque digamos quisiera verlo en otros ritmos eso es lo único que me gustaría verlo en digamos no en el confort de este tipo de música tan sinfónica y verlo en otros me encantaría porque tiene tantos recursos que digamos alguna canción pop me gustaría escucharlo porque este pibe puede puede hacer cualquier cosa lo que te digo en un momento me parecía me di vuelta a ver si notaba el tonión en mi pieza porque era una impresionante la voz que me pareció parecidísima un infierno entonces Dimash el tema adagio muchas gracias por recomendármelo vamos a seguir reaccionándolo porque este es un artistazo gracias a todos por estar aquí siempre ahí apoyando casi somos 22 mil chicos el directo ayer la pasé bárbaro la verdad ni un problema técnico no me dijeron nada loco qué bien ni un cariño ahí loco estuviste bien no no bueno normalidad claro y yo acá matándome hice un coso enseguida yo digo claro que nadie me dice nada comenzamos en un rato un final fue una locura para mí fue una locura no pasa nada me salió no sé de suerte al principio no me salió un micrófono no quiero contar las intimidades porque soy yo un desastre a nivel técnico así que bueno muchas gracias a todos y bueno acuérdense el 25 el viernes le hacemos una entrevista a Rulo así que estén ahí pendientes y acuérdense de donar para la rifa solidaria mil pesitos se da la cuenta ahí en el apartado de comunidad y en mi Instagram gracias gente arriba del chip y y Gracias por ver el video